¿Qué tal? Buenas noches amigos de Quitla Live, esta noche tan calurosa, nos hizo el honor, ¿Sí? El honor de abrirnos las puertas de su casa, y aquí junto con todo su equipo, la no está, nos encontramos con la la reina, ¿Qué candidata? Ni qué nada. La reina del carnaval de Yanga dos mil veintidós, Magda Morales Banda. ¿Qué tal Magda? ¿Cómo te sientes esta noche? Hola, hola, me siento muy alegre, porque vinieron a convivir conmigo, los de mi comité, y las más personas, y pues, más que bien su convivencia, su compañía es muy agradecida. Oye, qué bien, y gracias por invitarnos a todo el canal Quitla Live, y canal cincuenta y seis, que se hizo presente esta noche. Oye, Magda, ¿Cómo viviste este proceso de elección? Cuéntanos todas las emociones que en ese momento pasaron por tu mente, obviamente, quizá estrés, quizá, pues, tristeza, a lo mejor, o quizá también mucha tensión. Cuéntanos, ¿Cómo lo viviste, Magda? Pues, fueron muchas emociones, este, muchas, y ya es, y pues, la principal fue mucha alegría, o sea, muy feliz y todo, y ya mucho estrés también, porque yo ya era como de que ya no quería nada, a veces, y a veces como que me sentía muy feliz, muy plena, con toda la convivencia. Me imagino que hubo momentos en los que decías, ya, no quiero, ya no quiero seguir, quiero tirar, ya no, o sea, que, que, no sé, a lo mejor, miles de cosas que, pues, tu mente a veces, el que no puedes, no puedes, a lo mejor, ¿No? Te venían por la cabeza cosas, o nunca pasó por tu mente rendirte, tú siempre seguiste positiva, cuéntanos. A veces sí, a veces sí, era como de que ya no, pero pues, luego me sentía muy segura, y yo, como de que yo quiero esa corona, y creo que es un sueño que se lo cumplía a mí, yo de pequeña, y pues, más que nada, por eso luché mucho. Oye, y es que era impresionante ver cómo Magda caminaba con esos tacones, la verdad es que yo estaba sorprendida, porque yo no puedo caminar, manita, ni con plataforma, ¿No? O sea, soy de las que me caigo. Entonces, cuéntame, ¿Cuántos centímetros medían tus tacones? Dieciocho centímetros. Híjole, dieciocho centímetros, no puedo caminar ni con siete, creo, diez, creo que es lo máximo con lo que he caminado de diez centímetros. Y hubo una persona que te escribió ahí justamente en una foto, ¿No? Que simplemente por el simple hecho de que tú hubieras caminado, o hayas caminado, con esos dieciocho centímetros, ya te daban la corona, es que era impresionante la seguridad que te portabas. Sí, aparte, pues, mucha práctica, ensayé mucho con esos tacones, y pues, me sentía segura a pesar de todo, a pesar de que estaban muy altos, me sentía muy segura con ellos. Órale, es que tienes ya talento, tienes ya, creo, yo creo, este, la facilidad de caminar así, porque ya los usas, yo creo que muy a menudo. Sí, ya, ya los uso más seguido. Qué bueno. Oye, Magda, ¿A quién agradece Magda Morales, en este trayecto que viviste aquí en tu, en el certamen de belleza? ¿A quién le agradece? Pues, a los de mi comité, de aquí de los mangos, a mis papás, a mis hermanas, y también a mi comité de los mangos, de San José, California. ¡Wow! O sea, estoy escuchando bien, tenías un comité en Estados Unidos, cuéntame, ¿cómo fue que se armó todo esto? ¿Quién es el presidente de allá del comité de Estados Unidos, de San José, California? Saludos para toda mi gente de California, yo los amo, los quiero mucho, porque siempre tengo un buen recibimiento cada vez que yo visito las tierras extranjeras. Pues, iba de la mano con Gerardo Martínez. ¡Lalito! Sí, es una gran persona, la verdad, lo adoro muchísimo. Lindísimo, lindísimo, Lalito, donde quiera que estés, muchas gracias, mi gente, porque apoyaron a Magda desde Estados Unidos, no hubo impedimento para que Estados Unidos, o sea, se uniera, o sea, la verdad es que ni la distancia, ni la distancia tuvo aquí como que una pauta para que dijeran, no, no podemos, estamos lejos, no podemos, este, ayudarte, ¿no? Ellos siempre se mantuvieron ahí firmes contigo, y bueno, eso habla mucho de ti, y de tu humildad, y que eres una persona querida por tu pueblo, y eso, eso se vio, y se vio por la gente que estuvo ahí contigo, y sobre todo, ganaste. Tienes el triunfo, entonces, dinos, cuéntanos, este, Magda, acerca de, por ejemplo, hoy en día que estamos viendo a todas esas jovencitas, que, bueno, que ahorita que empiezan las fiestas del carnaval, obviamente, cuéntanos, ¿tú recomendarías que participen en estos tipos de concursos, en este certamen de belleza, cuéntanos? Sí, claro, la experiencia es única, o sea, todo es muy bonito, a pesar de todo, o sea, del estrés, y todo, te llevas una experiencia muy bonita, más que nada, imagínate contarles a tus hijos de grande, yo participé, yo fui reina, y gané, y gané, o no importa el lugar que quede, o sea, lo importante es participar, y creo que es lo más bonito de todo. Claro, porque yo creo que como una vez hice una publicación ahí, pues todas tuvieron la valentía, tuvieron las fuerzas, tuvieron el tiempo, porque como tú lo comentaste ahí, ¿no? Que si algo, en la pregunta que te hacían, ¿no? Que algo que le, que tú le hubieras obsequiado a una persona sin valor, ¿no? O algo así, algo así, no, que no fuera material, y tú dijiste algo muy importante, el tiempo, el tiempo, que hoy en día es oro, es oro para nosotros, al menos para mí, que yo estoy todo el tiempo trabajando de un lugar a otro, y luego ando en Huitlalai, entonces luego estoy en el cincuenta y seis, y luego andamos, este, la verdad, el tiempo es algo vital, es algo importante. Sí, la verdad, porque es algo que ya no va a regresar, y ya, sí, sí, ya lo desaprovechaste, pues ya ni modos, pero pues, nunca es tarde para empezar algo, y siempre hay que brindarle el apoyo a alguien, siempre. Oye, Magda, y que por ejemplo, algunas personas se limiten, porque digan, ay, es que yo esto, no, o sea, tú pondrías límites en alguna mujer, o sea, tú les dirías, no, pues tú no, o sea, en algún momento pasó, no sé, por tu cabeza decir, no, yo, pues no voy a poder, ¿no? O sea, ¿tienes límites? ¿Tienes algún límite tú de repente? Pues no, siento que los límites ahorita no existen, o sea, si tienes algo planeado hacerlo, hazlo, o sea, no importa, porque en unos años vas a pasar los años, y qué más hacer lo que más te guste, ¿no? O sea, que como que te quede algo bien de eso. Fíjate que yo cuando veía, este, pues toda tu pasarela, y cuando yo vi, por ejemplo, todo este evento que estuvo muy bonito, muy bien organizado por, por parte de Karen, la verdad es que se la rifaron con este evento, estuvo muy padre, se está viviendo la fiesta del carnaval, muy bonito, después de dos años, de pues no haber tenido, la gente estaba aburridísima, y ya, este, pues estamos otra vez retomando, este, el carnaval, ¿no? Tan conocido, porque es muy, es un carnaval muy, muy conocido por mucha gente, pero Magda, cuéntanos, ¿cómo está conformado tu comité? ¿Tuviste a lo mejor algún coreógrafo detrás de ti? ¿Tuviste alguien que te preparó para hablar? ¿Tuviste alguien? Pues ya conocemos a Carla Ivón, ¿verdad? Que fue la creadora de tu hermoso diseño, tu traje, que causó el impacto de de los jurados. Pues mis asesores, este, fue Tita Mendoza y Antonio González, ya mi coreógrafo fue Elías Esteves, que hermoso baile, la verdad, me encantó, y lo verdad, lo que más hizo fue lucirme yo. La verdad es que sí, fíjate que cada baile tiene como su significado, ¿no? Y yo le comentaba, le preguntaba yo a Elías, bueno, ¿y qué significaba cuando tú seleccionabas, no? Y ya cuando me dio la explicación, dije, guau, o sea, es impresionante, como todo tiene su significado, por ejemplo, tu traje, que todo mundo quedó cautivado por la creatividad de Carla Ivón Osorio, y sobre todo, el talento de esta chica, que es impresionante, pero Magda, tu porte, o sea, lo luciste como lo que eres, una reina. Entonces, dime, cuéntame, ¿cómo es que, cuál es el significado de de este traje? Pues hicimos este especial tributo a las máscaras africanas, que se utilizan en los ritos y danzas de esa cultura. Ah, muy bien, porque vi que tenía plumas, tenía este, una, una lanza, ¿no? Que era, y aparte, llevabas como que alguien que, como unas personas ahí que te iban protegiendo. Sí, es que yo era la reina, ya desde ahí yo era la reina. Oigan, desde ahí ya estaba dominando todo el escenario, y aparte, oigan, la E dice, desde ahí, yo ya era la reina, fíjense nada más, qué decreto y qué seguridad se porta aquí, este, tiene mi querida Magda. Oye, Magda, ¿cuáles son tus planes a futuro? ¿Qué sigue después de todo esto? Pues los de mi comité quieren seguir con las fiestas patronales de aquí, este, invitar a las niñas de aquí a participar, yo, pues, les voy a enseñar a modelar, así, ¿no? Ya que aprendí varias cosas ahí, pues, se las quiero enseñar a alguien más, y pues, si queremos seguir trabajando para poner en alto nuestro, nuestra comunidad. O sea, que quiere decir que Magda, por ejemplo, está en toda, con toda la disponibilidad de que si alguna chiquilla se acerca a ti, tú la vas a apoyar cuando, por ejemplo, quisiera ella participar en un certamen igual. Sí, claro, yo, así como yo necesito la ayuda, también se la debo de brindar a alguien más, porque más que nada hay que apoyarnos, más la comunidad de así. Qué bonito y qué padre, la verdad, estar viviendo esta, pues, este evento muy, muy padre, que la verdad yo quedé cautivada, porque el evento, te comento, estuvo muy organizado, muy bonito, ya estábamos bien desvelados, así, pero no nos queríamos ir, eran las cuatro de la mañana, y te imaginas tú tanto cansancio que tenías, pero ahí estabas, ¿no? Y sobre todo, algo que me cautivó y que me puso así la piel chinita, fue cuando te portaste así, y dijiste, muy firme ella, cuando México, ¿cómo? En América, México. A ver, por favor, repítelo, porque a mí me cautivó, a ver, cuéntame. Es en América, México, en México, Veracruz, en Veracruz, Yanga, primer pueblo libre de América. Ay, no, es que a mí me encantó, porque es impresionante la manera en la que destaca Yanga, ¿no? O sea, primer pueblo libre de América, y es que eso es lo que tenemos hoy en día, la libertad de podernos expresar, la libertad de salir y de romper los paradigmas, y sobre todo los estereotipos de la sociedad, ¿no? Porque pues ya sabes que los rumores siempre por aquí, por allá, yo creo que pues esto es normal, y bueno, ¿cómo estás viviendo este tipo de comentarios? Pues la verdad no los tomo mucho en cuenta, yo sigo con mi vida, porque pues son comentarios que no, no me, no me afectan, porque yo sé lo que soy, y pues nada más que me conozca mi familia, los de mi comité, estoy más que bien, la gente de por sí pues siempre es como que van a ver comentarios y todo, pero pues no. Es como todo, ¿no? Siempre así es, y en estos certámenes, pues más. Bueno, Magda, pues ya como, como vamos, ya para finalizar, bueno, ya nos contaste acerca de cómo está conformado tu comité, qué significó el traje, la experiencia que te llevaste, cuándo es que viene ya lo del, lo del carnaval, ya hay fecha para la, para el gran carnaval, porque es un carnaval muy conocido, es cierto. Entonces, ¿qué consejo le dices a la gente que nos está viendo de fuera? Los invitas para que vengan para acá, este, a gozar de las fiestas de acá del carnaval dos mil veintidós. Sí, claro, la feria va a empezar del diez al catorce de agosto, va a estar muy bonito, y pues después de tanta pandemia, creo que nos los merecemos, venir, o sea, divertirnos y todo, va a ser un un carnaval muy cultural, y pues familiar ante todo, para que venga toda la familia y lo goce. Eso es todo, porque en Yanga estamos reviviendo nuestras fiestas, y va a comenzar ya el carnaval dos mil veintidós, no te lo pierdas, porque va a estar lleno de sorpresas, no nos quieren decir todavía, este, todo lo que va a haber, pero pues estamos arrancando con Junior Clan, ¿Sí o no? Sí, claro, con Junior Clan, y también me van a coronar el diez de agosto. Eso es todo, entonces, si ya lo oyó usted bien, el diez de agosto va a ser la coronación de nuestra reina Magda Morales. Oye, oye, Magda, ya es la segunda, tercera, cuarta, quinta, ¿Cuántas coronas lleva los mangos? Creo que cinco, al parecer, la última fue Sandy Malagón. Sí, sí, ese día estuvo. Sí, estuvo, sí, pero ya van cinco, o sea, los los mangos vamos con todo, nada. Eso, eso es todo, pues ya lo saben, mi gente, ya Magda les hizo la invitación para que vengan a este carnaval, que va a estar muy bueno, y sobre todo, que tenemos que tener un carnaval también como que, pues, firme un carnaval que te gusta divertido, pero también seguro, responsable, y pues, con poco, con, no con mucho exceso, ¿No? No, claro, va a haber mucha seguridad ante todo, sí, porque, pues, no, hombre, ahorita, como está la situación, sí, pero sí, va a haber mucha seguridad, y pues, pueden venir con toda la confianza que todo va a estar tranquilo. Eso, así que si ya estás, este, escuchando todo esto va a ser un carnaval muy seguro, muy responsable, y pues, para divertirse, para revivir nuestras fiestas, así que te invitamos a que asistas, va a comenzar el diez de agosto, el diez de agosto es la coronación. Ajá, del catorce de agosto. Y ya luego el el mero recorrido grande, todavía no saben bien qué fecha es. El catorce de agosto. Ah, ya hay catorce, a los cuatro días. Sí. Perfecto, entonces, los invitamos para que vengan a conocer de la cultura de Yanga, Veracruz, y para que vengan a revivir las fiestas de este carnaval dos mil veintidós, no te lo pierdas, ven, asiste, convive con toda tu familia, porque va a estar, va a estar a reventar, como cada año, y bueno, después de dos años, me imagino que va a estar impresionante. Vamos a impresionar a la gente, por eso no se lo pueden perder. Eso es todo, mi gente, pues, muchísimas gracias, mi querida reina, algunas palabras de despedida, nosotros estamos encantados contigo, con tu invitación, y ahí estamos, también vamos a estar en los eventos culturales, ¿verdad Isaac? Pasando toda la información, vamos a llevarles este, todos los eventos hasta su casita, para que no se lo pierdan. Pues, la verdad, muchas gracias por venir, y pues, un mensaje para todos es que nunca es tarde para comenzar algo. Eso es todo, pues bueno, de mi parte es todo, muchísimas gracias, mi gente de Cuitla Live y de Canal 56, mi nombre es Elizabeth Flores Flores, y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Chao.